Y a veces, al preparar el programa, claro, yo voy escuchando preguntas de la gente y de vez en cuando ocurre algo mágico. Ha ocurrido esta semana. Ha habido una pregunta que me ha... vamos a ver cómo decirlo, que no suene demasiado pomposo, ¿no? Pero me ha cambiado la vida. Vamos a escuchar la pregunta para que lo compartáis conmigo. Hola, Berto. Somos Lucía y... Ollane, de Asturias y Bilbao. Y te queremos decir que en nuestra casa tenemos un póster impreso de Yotuel Romero y un póster impreso de Berto Romero. Queremos que nos resuelvas la duda sobre por qué nos gustan tanto los Romero. Dice que tienen un póster impreso. La verdad es que me gustan más los pósters impresos que los no impresos. Pero dicha esta sabedad, que es una estupidez como cualquier otra, perdonad mi ignorancia, pido disculpas. Yo no sabía quién era Yotuel Romero. Tengo casi 50 años, soy un señor mayor, me voy desconectando cada vez más del mundo. No sabía quién era Yotuel Romero. Por favor, Andrés, ¿puedes traerme la foto que he pedido para que todos la compartamos? Muchísimas gracias, Andrés. Muchas gracias. ¡Guau! Muchísimas gracias. Muy amable. Siempre esperas un feedback que no sé cuál darte. Me dices que me voy. Sí, sí, muchísimas gracias. Luego te llamo. Este es Yotuel Romero. No lo sabía, es un actor y cantante cubano. Se llama Yotuel Romero. Vamos a ver, las personas que tenéis este póster en casa, me estáis diciendo que tenéis colgada una foto de este dios del deseo latino. Y al lado de una foto mía. O sea, tenéis este señor y a mí al lado. ¿Qué queréis demostrar? ¿Cuál es el mensaje que queréis mandar? ¿Cómo degenera una especie tanto? Y al lado que tenéis una foto de un pastor alemán y un chihuahua. Este es Yotuel Romero. Vamos a ver, estamos... Estáis percibiendo por qué me ha cambiado la vida esto, ¿no? Yo no conocía a esta persona. Esta persona se llama Yotuel Romero. Yotuel. Reconozco mi ignorancia. Nunca había escuchado este nombre. Yotuel es, a mi modo de ver, el nombre más ambicioso que se ha dado nunca en la historia de la humanidad. Yotuel. Es el nombre que lo contiene todo. Yo, tú, él. Es el nombre que engloba todos los nombres. Es, por decirlo de algún modo, el Romero máximo. La máxima expresión de los Romero. El Romero total. El Romero que todo lo engloba y todo lo abraza. Me gustaría, si no tenéis inconveniente, ¿podríais mantener la foto aquí durante todo el programa? Sí, lo ideal sería que te tapara para que yo imaginara que Yotuel está continuamente viéndome y dándome su aprobación. Pero, bueno, haz lo que quieras. Pero me gustaría que esté aquí. ¿Quieres verme? Bueno, pues, haz una cosa. Manténlo agachado. Pero cuando yo me gire hacia este sector, que yo vea a Yotuel, ¿vale? Vamos a empezar el programa. Pero antes, muéstramelo. Yotuel, señor de todos los romeros, Romero que a todos englobas y a todos encarnas, venga a nosotros tu mojo. Dame la fuerza de nuestro apellido para hacer reír y seducir Yotuel. Vamos a comenzar. Ahora tengo un referente. Vamos con la primera consulta. Hoy todo va a salir bien. Vamos con la primera consulta de hoy. Hola, Berto. Soy Jaime, de Madrid. Oye, quería preguntarte una cosa. Y es que, bueno, mi pareja y yo, cuando dormimos juntos, pues cada uno tiene un lado. Yo duermo en la izquierda y ya duerme en la derecha. Lo que pasa es que lleva tiempo diciéndome que quiere cambiar de lado, pero no quiere cambiar definitivamente. Quiere ir cambiando cada X tiempo, que vayamos turnándonos cada seis meses, una cosa así. Claro, a mí esto me parece una cosa de locos, pero no soy capaz de convencerla. ¿Podrías ayudarme, por favor? Por supuesto, eso es un sin Dios. O sea, eso es inconcebible. O sea, eso no se puede permitir de ninguna de las maneras. El lado, en la cama, se escoge el primer día que dormís juntos. Y eso es para siempre, para toda la vida. Si puedes morir ahí y que te amortajen en la misma cama, se puede hablar. Se puede hablar, oye, mira, lo hemos probado, no me viene bien, lo cambias, pero una vez lo encuentres, eso es para siempre. Porque el lado de la cama es un símbolo. Lo que nos está explicando el lado de la cama es que el inmovilismo es consustancial al matrimonio. ¿Vale? La idea que se transmite es que antes del matrimonio, pues sí, claro, tú cambiabas de lado, cambiabas de cama, cambiabas de pareja. Cuando te casas, te quedas quieto. Quieto. Para siempre. Esto es así. No se puede mover, no pases por ahí, de verdad, no pases por ahí. Es verdad, el matrimonio te da cosas malas y te da cosas buenas. Cosas malas, pues bueno, el propio inmovilismo es una cosa muy mala. Cosas buenas, pues por ejemplo, te permite predecir el futuro, te permite ser pitonizo de tu propia vida. Tú estás casado y dices, ¿dónde estaré dentro de un año? ¿Qué estaré haciendo dentro de un año? Aquí y haciendo lo mismo. Mira. Bien. 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 Gracias por ver el video.